No quiero entrar en discusiones diplomáticas sobre el tema, pero obviamente hemos indicado a los otros Chepitos, Chepito siendo el nombre dado a los hijos de El Chapo. ¿Cuántos de esos? ¿Cuántos hay de esos? Tengo que recordar, creo que hay quizás cuatro o más, quizás cinco, no estoy seguro exactamente. Estados Unidos solicitará la extradición a México del resto de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, luego del traslado de Ovidio Guzmán según el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland. Garland declaró ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que, por supuesto, solicitará la extradición y la captura de todos los familiares del conocido narcotraficante mexicano, que actualmente cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, tiene cuatro hijos vivos. Ovidio Guzmán, que fue extraditado a Estados Unidos el pasado 15 de septiembre, Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Joaquín Guzmán. El quinto, que era el primogénito Edgar Guzmán, fue asesinado en 2008. Los cuatro hijos vivos del narcotraficante son conocidos como Los Chapitos y han sido acusados por Estados Unidos de transportar sistemáticamente toneladas de cocaína desde y a través del sur y Centroamérica hasta Estados Unidos. Ante las preguntas de los congresistas, Garland se negó a calificar la colaboración de México con Estados Unidos para conseguir la extradición de Los Chapitos como buena, y se limitó a señalar que la cooperación podría ser mejor, y aseguró que ha viajado dos veces a México para intentar obtener cooperación del gobierno. Gracias por ver el video.